Sabes que había un chiste que yo siempre contaba de la Sharon Stone que sabés que era súper simpático porque después de que ella filmó la película, la Sharon Soy Chicho Irane, yo soy experto en comunicaciones, también tengo un título de eso fui militar un tiempo también, yo estoy sumamente contento en la red Estoy en un canal comunista, sí, no, pues seamos sinceros Sabes que el comunismo no ha funcionado en una parte del mundo, así que a menos que alguien me demuestre lo contrario Tengo una planilla Excel que dice clarísimamente, si yo soy economista, que la cuestión no funciona Entonces no me vengan a vender la pesca a mí, o sea, cómo va a ser todo culpa del modelo O sea, hasta cuándo está todo el mundo siempre opinando y tirando todas las cosas en contra de un modelo que ha sido exitosísimo Oye, si a ti te molesta lo que yo estoy hablando, o sea, perdóname, pero no hay ninguna posibilidad que podamos conversar Ya, no te pongáis tan rasca tampoco, pojueón Lo que yo veo acá es que están tratando de sacarme una cuña para después subirlo a las redes sociales y que me hagan pebre, o sea Bueno, yo vivo en los militares, pero te voy a decir eso nomás Porque es que es ahí, si yo voy a estar hablando Y tú me ponías un recuadro que sale Pinochet al lado ¿Qué tengo que ver yo con eso? Si los jueves le estoy actuando a carabineros de Chile Los viernes estoy actuándole al ejército y los sábados a veces a la PDI No sé si está de más decirlo, pero con plata baila el monito, ¿no? Si estamos en un sistema económico, capitalista, donde las cosas funcionan de esa manera Y por eso ahora tenemos tantos migrantes, porque saben que este es el país sólido Y ¿sabéis lo más curioso? Que de afuera todo el mundo siga amándonos, diciendo el sistema que tienen ellos, fabuloso Si tenía alguna posibilidad de traerme un oxígeno ¿Sabéis lo que pasa? Que yo en el café cargado atrás de la mesa tengo un poco de oxígeno ¿Y qué piensas de la gente que gana mucha plata? Puta, sí, se lo merecen Esta cuestión de los impuestos a los súper ricos, o sea, dejen que los ricos sigan viviendo Y sigan haciendo las cosas que les importan, o sea, si es rico, ¿qué te importa a ti? Déjalo tranquilo, si él lo tiene es porque se lo ha ganado Sueldo mínimo, o sea, por último hay sueldo, o sea, imagínate, por último hay mínimo ¿Te rico este café, Marley? Pobre general Baquedano que dio la vida por nosotros Soy el primero en reírme de mí mismo A lo mejor puedo estar yo en un próximo capítulo, pero habría que ver O sea, depende de cómo lleguemos al acuerdo económico Al final sí, podemos tener diferencias, podemos tener alguna disquepancia Pero sabemos que al final todos queremos lo mismo Y sabéis que si queremos lo mismo es mejor para el país Y hoy día sabéis que eso es lo que necesitamos Necesitamos buena onda, que las cosas funcionen lo mejor posible Si la echaron, la echaron, o sea, si tú no quieres entender ese chiste Ya es una cuestión tuya también Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!